Y los admira por su simpatía, únicos y extrovertidos, líderes en redes sociales, con más de 5 millones de seguidores, analistas dedicados al virus social. Ángel, El Doc, Giselle, Ramón, Juan Alfaro, Encimoso, El Árabe, Abdul Rahim Mohamed Lapid Bin Laden Mustafa, los titulares de La Mesa. Y ya están listos los videos más divertidos y polémicos de todo México. Esta es La Mesa de El Show. Adelante, señor Ernesto Chavana. Muchas gracias. También a Gerardo, a Torres 86, desde Sabina, Sidalgo, Carlos Sánchez Quero, desde Villahermosa, Tabasco. Saludos a las chicas bellas del programa. El programa, apoyen, ¿qué dice? Apoyen, muestren mi TikTok, no al racismo, todos juntos, gracias a Guillermo Mero Oficial. Con todo gusto, en un momento más voy a tratar de ponerlo. Estamos ya listos para transmitir los videos más virales de la red social, pero también seguimos pendientes de la salud de Golden, ya le han quitado su zapatilla de luchador, ya le han quitado también su calcetón. Huele todo el estudio, pero no pasa nada, es lo de menos. Pero ya le pusimos su bolsa de hielo, nos costó 30 pesos, pero ya la tenemos lista. Estamos también nosotros esperando a que lleguen las asistencias porque aquí mismo dicen que van a acomodarle la rodilla. Se sigue quejando un poco, pero Golden, es cuestión de tres horas. Ya, es cuestión de tres horas para que esto se arregle. Vámonos con la mesa del virus social. Es la mesa donde le voy a dar la bienvenida hoy a todos. ¡Ey! Gracias, muchachos. ¿Dónde está el asistente de...? ¿Dónde está el asistente...? ¿Está dormido? Ah, aquí está, perdón, perdón. Voy a empezar el día de hoy con Anel. ¡Muy buenas noches, hermano! De trabajo. Creo que le salió barato, ¿eh? Digo, no se ve el rostro, pero le pudo haber fracturado fácil el mentón, la nariz. Le pudo haber desmayado, ¿no, señor Chavana? Una, dos, tres. Y el señor aguantó un poquito, pero mire nada más que va a robar. Ay, no, estuvo fuertísimo, fuertísimo. Va, como que pierde el control y se detiene. Se detiene un poco, está asustado. Una, dos, tres. Ay, muchachos, cada vez peor. Ese show ya viejo. Diviérndase con nosotros. ¡Está amargado, señor! Ahora sí, en ese video me... Entristece. Me entristece, me entristece. Me gusta, me gusta. Yo no puedo decir un video, Chavis. Porque usted lo pidió, Giselle Zampaño. ¡Ay, hermosa! Dale, chavita, como en la clase de tuerca. Dale, 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 go. Dale, chavita, 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 chavita. Un momento, un momento. ¿Qué pasó? No que estaban ustedes peleadas. Al enemigo hay que tenerlo cerca. Mire, déjenme el enemigo. Ay, ay, ay. Ya no regañaron ahí arriba. ¿Quién regañó? Pues el productor. ¿El productor Gustavo Morantes? Sí. Le va saliendo la posta. Al contrario, él dice que le sigan. Que bailen las dos. Dale, 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 dale. ¡Muchas como hermanas! ¡Muchas, chavita, 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 chavita. La gente pide que baile Sofía. ¡Ándale, Sofía! ¡Lúcete! ¡Aprende! ¡Sofía! ¡Para qué ponen todo! ¡Para qué ponen todo! Está chiquitita, solgando, tan flaquita, la gordo, tan natural, los vestidos. ¡Ay, amiga! Hizo el paso de la ranita. Se me figura chilo en mujer, Chavis. ¡Repítelo! El de la ranita. El del zapito, zapito. ¡Ándale, zapito! ¡Ay, amiga, ya no te toques tanto! Hermosa, mi amiga. ¡Otra vez, Chavis! ¡Otra vez! ¡Qué bello que tienen en el que tenemos aquí! ¿Cuál era el video que iba a mostrar, Giselle? El 2020, vamos a verlo, por favor. ¡Click! Primero, derrotado. Segundo. ¡Venga! ¡Ay! ¡Lo movida! ¡Ay, hermosa! Está bien feo. ¡Qué bonito está mi video! Está horrible tu video. No, chizo, amiga. No, ese video está patético. ¡Dele también, me intriga! ¡Ay, Giselle! ¿Me decepcionas? Sí, ese video también. Ese video me decepciona. Ya llegó. Ya está aquí. ¡Madrele! No, que estaba enferma, no, que estaba enferma, no, que estaba enferma, no, que estaba enferma. ¿Cómo estás, Chavana? Buenas noches. Muy bien, excelente. ¿Y usted, cómo está? Súper padre. ¿Cómo está? Sí, Chavis, siempre, toda la vida. Y así voy a seguir. Está bien. Los dos, Viquita, los dos. Los dos, Viquita. Eso, Ramón, para la batería me pusieron. Adelante. Tengo un video para toda la gente que está todavía, pues, viendo este show. Son las 11 y Cacho. Pregúntale a Viquita. Pregúntale a Viquita. ¿Qué sigue, qué sigue? Chavis, ¿por qué me tratan así, de esa manera? ¿A qué les debo? Así es el audio, así es el audio. ¿Qué es en este momento de lo que le incomode? No, no me incomoda nada. Simplemente es que me molesta que me hagan bullying y esto es en serio. ¿A quién dirige la crítica? Pues, al que le caiga el saco. Yo no te estoy diciendo ahora nada. ¿Te caí el saco? No, fíjese que... Como quiera a mí no me entra el saco, batallo mucho. No te quedas, papá. Qué chistoso. Sí, siento que me tratan un poquito mal, pero aquí sigo, Chavis. No, pero nos da mucho gusto recibirla. Sí, se nota bastante. Bueno, pues, es que algunos chicos a lo mejor aprovechan el momento para decirle algo. ¿Quieren cuadro? ¿Y por qué no les pregunta directamente a ellos? Pues, es que no sé quién es, no sé a quién me vea con mala cara o así. Y, pues, bueno, yo nada más vengo aquí a hacer el trabajo, ¿no, Chavis? Pero sí, la verdad es que sí me molesta el bullying que me hacen. Todo usted sabe. Aunque no me haga caso y esté en el celular. No, yo lo estoy escuchando con atención y estoy leyendo los mensajes. Bueno. Porque hay mensajes también que le llegan a usted, pero veo que está muy sensible, como que está en la defensiva. No, no estoy en la defensiva, pero es que ya me ha aguantado muchos programas. Y ahorita sí lo quiero decir al aire y, pues, si me van a hacer algo, pues, que me lo hagan de una vez. Ahorita dijo Chavis que le entraba a las 10. Yo me puedo ir en cualquier momento, no pasa nada. Diga nombres, diga nombres. Pues, es que si supiera se lo diría. Está bien, fui yo. Pero es que usted dice que no lo sabe, pero sí habla del tema. Entonces, ¿cómo puede hablar del tema, de que la están bufando? Pues, de aquí nadie me bufa. Yo te amo. Me ama. Levanten la mano. A lo mejor de producción no me quieren ahí arriba o algo. Pues, por los chicharos han de estarme bufando, pero bueno, no pasa nada. No, si no la quisieran ustedes. Ay, Roger. Ustedes le daban chance de entrar. Ah, bueno. Al contrario, usted es bienvenida. Ay, Roger. Pues, que se note, Chavis, porque sí me siento mal, de verdad, ¿eh? Ahora, yo le he dicho a usted, y se lo digo al aire, que nos gustaría, y también la producción, que usted empiece el programa. Pero usted dijo que nada más en la mesa. Ya le he dicho cuatro veces lo mismo, Chavis. Sí, pero la gente la quiere ver completa en el programa. Yo también. ¿Tú también me quieres ver completa? En la mesa. Bueno, Chavis. No, pero no, no, no esté a la defensiva. No, no, para nada, pero pues imagínese que le hicieran eso a su hija, pues, está mal, ¿verdad? No, claro. Como siempre vengo solita. Yo sí la sacaba de la tele. Pues, ya la sacó. Ah, sí, ya la saqué. Pues, a ver si mi papá me saca de la tele también. Pues, si quieres, yo te saco, ¿eh? Sí. O sea, para que vivas conmigo. Ya. Esto está aquí, todos se enamoran. Y adelante con el video. Bueno, Chavis, mi video se llama Pequeña... Lo dejo en... ¡Listo! Es chavo, es chavo, es chavo. Es chavo, es chavo. Y luego dice que no es usted. Échale, échale. Dame Chavis, te la bañas. Qué bárbaro. Así viviste. Ah, ya sabes que es chavo, es chavo. Por eso no quiere venir. Por eso llega después de las 10. Por eso no quiero venir, es verdad, Ramón. Por eso no quiero venir. Y Ramón, ¿cómo sabe? Y por muchas cosas más. Porque en los domingos le anda rogando que si sale. Déjenla, por favor. Ahora sí. Adelante, Madre. Bueno, se llama Pequeña Broma a mamá. Vamos a ver. Ahí vamos a ver qué va a pasar. Ah, caray. Le está jugando una broma como si estuviera el sismo. Un temblor. Y de repente se quita el temblor y regresa. Qué maravilla. Qué maravilla. Mamá. Mamá, Carlos. Mamá, está temblando. Ay, mamá. Carlos. Carlos. Está temblando. Ay, qué bueno. Agarra. Qué bueno. Dale. No, eso no está bien. Ya quédalo. Hay tanta gente mentirosa. Ay, no. Pero déjenme decirles algo. Así antes se educaba a los chiquitines que no entendían. Y ahora no. Ahora es el niño el que agarra la chanquita y le pega a la papá. No la quieren, pero le dan el mejor video, ¿eh? Me gustó. ¿Cómo califica usted ese video, Madeleine? Pues, Chavis, yo sí le doy ahí las nalgaditas a mi hijo, por eso yo no digo nada. Pero sí hay personas que, o sea, hay mamás que aplican esa, que... ¿Ese castigo? Ese castigo. ¿Qué pasó, argentino? No, que no la quieren, pero le dan el mejor video igual. Ay, hermoso. Hablo por mi compañera, lo que me dijeron recién. Pues entonces habla bien, chico. Ah, caray, caray, caray. Ay, te entiendo ni un carajo. A ese le gustan todas. ¿Qué me va a poner, Chavis? ¿Perdón? Roger. Un me encanta. Ese video me encanta. Ay, yo. ¿Sí, eh? Gracias, gracias. Hasta que recibí una flor de su jardín. Muy bien. Me voy a ir. Respeto. Me voy a ir. Respeto, por favor. Respeto. No lo fui, Chavis. Claro que fuiste tú. Ya, Chavis. Le voy a decir una cosa. La próxima vez que le hagan un desplante de ese tipo a Madeline... Yo me voy. ...van a quedar suspendidos. Ay, gracias. ¿Qué? No, pues... Así es que, por favor. Pues de una vez. Yo me voy en cualquier momento. La próxima vez. ¿Cómo? ¿La consentida no es a nadie? ¿Eh? Seguro que lo sabe hacer, neurosis. Va, Paquito. Nadie puede. Ay, ya. No entendí. Ya, Madeline. No has venido a eso. Madeline. No lo llamas. Madeline. Madeline. Qué bueno. No cabe. Igual que se quede él y me voy yo. No, gordito. No me detengas, Chavana. Vámonos, Gardo. Vete. Vámonos. Vete. Vete. ¿Lo quieren comer? Síganme, mi amor. Solo. Solo. Bueno. Jenny Iglesias. Muy buenas. ¡Vaya, Rosa! ¡Vaya, Rosa! ¿Qué pasó, Rami? ¿Qué pasó? Le estás gritando a Jenny. Le dije, ¡eh, eh, eh, eh! Ponte la repetición, ¿verdad que sí? Le está, ¡eh, eh, eh! No, no. Chavana, está pillando el conejo. Vean, vean a Ramón. Pon la repetición, por favor. No, no, señor. Mira. Póngala, póngala. Vamos a verla, vamos a ver. No quieres que baile. Vamos a ver la repetición. Qué bonita. Una cubeta. ¿Por qué le dijiste una cubeta? Aquí no se puede, señor. ¿Verdad que sí dijo una cubeta? No. Es así. Una cubeta, una cubeta. Vean, igual. ¿Qué le estás tratando de decir, hombre? No, señor, no. Todos son iguales. ¿Cuál es ese respeto? No, le estaba queriendo decir algo al ruso. Le estaba hablando, pero me tomó la cámara. No le digan nada al ruso porque se va a poner celoso el argentino. Y luego me voy a poner más huevo. Adelante, por favor, Jenny. Bueno, ya no voy a bailar, entonces. ¡En visto! Ramón, Ramón, Ramón. ¡Eh, Ramón! ¡Ramón! ¡Eh! ¡Piso! 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 ¿Qué fue? Oye, Big Fede, ¿y tú qué onda? ¿Por qué estás tan distraído esta noche? Pues te veo que estás perdido. No, aquí estoy, señor Chavana. ¿Estás pensando en gloria o qué? Ya me siento muy bien. Ya no tengo que usar chichero. Fede quiere que baile Ludy. ¿De qué? ¡Ah! ¡Ludy! 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 ¡Oh! ¡Ludy! 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 Tú lo que eres una coqueta. Tienes tu novio y no lo respetas. Guarda mi número, identidad secreta. Guarda mi foto escondida en la cabeza. Tú lo que eres una coqueta, 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 coqueta. por favor eso ya llegó no quería provocar eso gracias perdón estoy estoy viendo acá por un lado porque se enoja señor chabana no ha llegado bueno pues vamos por él más rápido porque vean ustedes que ya no aguanta el dolor ya tiene así media hora y me están informando que viene desde tampico ya está en camino si pasa cierto tiempo y mientras la rodilla esté inmóvil no pasa nada algo más doctora no es que yo tengo para la rodilla izquierda y tengo operado mi hombro derecho y tengo se me zafa mi hombro izquierdo yo sé un poquito del tema usted sabe acomodarla la verdad antes y sabía antes y sabía y ya de un tiempo para acá ya como que perdí la la técnica y ya no ya no le entro a eso y por qué no le intenta no 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 la verdad no me gustaría meter mano es mano porque es algo muy pero pero delicado viendo vean ustedes yo lo sé lo estoy viendo desde aquí cómo se está quejando lo hinchado que ya está no es la rodilla señor la que está hinchada lo ideal lo ideal es que no lo no lo muevan que la rodilla no no lo muevan bien con el hinchado hasta que llegue el experto la verdad a ver y si le damos gracias audio si le damos un diclo penaco no se le quitará aunque todo lato porque está fuera de su lugar otro nivel si puede servir para el dolor pero porque yo nada más con verlo me duele a él no le duele me hace recordar esos dolores a mí también está por llegar nuestro quiero práctico a ver me lo le puedo déjame hablarle por teléfono porque sí que ya no le muevan la rodilla que ya sólo así se la deje vamos a a marcarle a al al quiero práctico bueno buenas noches buenas noches oiga estamos muy preocupados porque aquí tenemos a golden boy con con una rodilla dislocada creo que es la palabra falta mucho para que tenemos dos problemas sí tenemos dos problemas muy grandes uno uno es el dolor que le genera la rodilla sí y el otro problema grande es que usted no llega ya estoy ya estoy ya estoy por subir ya estoy ya vamos a llegar córrele a ver a ver si no si no llega explíqueme usted por teléfono para ir yo y enderezarle la rodilla cuántas horas aquí donde en dos minutos en dos minutos a ver vamos a tomarle el tiempo aquí lo estoy marcando el tiempo entonces en dos minutos gracias bye bye lo dejo porque ya entró aquí a que no la deja venir la señora sabes que yo creo que hay que ir a mi vídeo me preocupa mucho preocupante a mí me parece me parece que me parece que tiene miedo tiene miedo en llegar le voy a poner un chocito al del audio pero que ya no se la toquen como es posible que en un tema tan serio capaz que ni te perdí Ramón o sea porque te burlas en un problema tan delicado de una rodilla discúlpeme señor discúlpeme se me hizo fácil en falta de respeto ruby ruby usted que también estudió algo de doctorado en algo no no sí fisioterapia deportiva no se enseñan a los deportistas cuando tienes alguna lesión de salir del apuro pero en realidad también perdí la práctica señor chabana no sabría acomodársela pues vean el ritmo del olor ya no puede más golden está mordiendo y chavis es que lo ideal es que ya no se la mueva se la tienen que dejar el móvil muy posiblemente ya son los ligamentos o los para que la gente tenga una una muestra podrían quitarle lo que está mordiendo para que escuchen los gritos y tiene lo que está mordiendo es el brazo de tuntón quita de lo que para que escuchen los gritos ahí viene ya el quiropráctico va llegando ahí vaya ya llegó te tardaste